Hola familia curiosa, ¿cómo están? Pedro, Percy y Simón se encontraban en el parque conversando, cuando de repente salen llegando Fabiola y Fabiona, las chicas de las lomas al barrio San José. Que piensen que las corteamos y no vuelvan nunca. ¡Hola chicos! Sin embargo, Fabiola y Fabiana no venían con las manos vacías, ya que traían consigo mismo una sorpresa para los chicos del barrio. Les preparamos cositas ricas, pero como no pudieron ir ayer, se las trajimos hoy. Fabiola y Fabiana les traían cosas para comer supuestamente ricas, y un supuesto jugo de cranberry. Tal parece que Fabiola y Fabiana llegaran por cobrar venganza, ya que se les da a notar en sus caras, y tal parece que fuera la misma venganza que las chicas del barrio les hicieron a Mateo y el dúo Fa, y no tuvieron mejor idea que hacerle lo mismo a los chicos del barrio. Es como uva, pero... pero ficho. ¿Y tú? ¿Qué piensas al respecto sobre esto? ¿Crees que Fabiola y Fabiana estén cobrando venganza por el dúo Fa? Ya que es muy probable que Fabiola y Fabiana sean pareja del dúo Fa, ya que sus nombres también comienzan con Fa, como Facundo y Fausto. ¿Y qué crees que estén tomando los chicos del barrio? ¿Jugo de cranberry o piche? Pues déjamelo saber en la caja de los comentarios. Y bueno Curiosos, déjame tu me gusta si te ha gustado el video, comparte con tus amigos y comenta de qué quisieras que trate el próximo video. No olvides suscribirte al canal y activar la campanita para que usted te avise cada vez que suba un nuevo video, y hagamos que crezca esta gran familia curiosa. Esto ha sido Helado Curioso.